En estos momentos nos encontramos en la plaza San Martín, junto de diferentes denominaciones, orando por nuestro Perú. El Perú amado, lo amamos tanto, que no queremos que en estas elecciones podamos votar por gente corrupta, gente que se quiera aprovechar de nuestros ciudadanos. Aquí todos en plaza San Martín, de manera interdenominacional, estamos orando juntos por nuestro Perú. Y no solamente por estas elecciones, sino por nuestras autoridades actuales, para que nuestro Dios Todopoderoso pueda guiarlos, encaminarlos, inspirarlos, para que hagan una buena gestión en este poco tiempo que queda, antes de convocar a estas elecciones generales. Te amamos Perú, por eso oramos por ti. Como pueden ver, la cantidad de personas es bastante significativa. Y si tal vez te encuentras cerca y puedas venir aquí al centro de Lima, a la plaza San Martín, para poderse unir en oración con nosotros, te esperamos. Vamos a estar aquí orando y clamando por nuestro país hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y tal vez, si por alguna razón o circunstancia no puedas acercionarte hasta aquí, puedes hacerlo desde donde nos estés viendo, desde la provincia, desde el lugar más alejado del Perú, o desde cualquier otro distrito del país, a unir en oración por esta nación que necesita tanto de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias. ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios!